Si bastas en un par de canciones, para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores, que una noche se fueron, puede pasar, puede pasar, hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastas en dos simples canciones, para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte, que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastas en una buena canción, para dar una mano, si podría encontrarla en el cuore, sin irse a más. Basta ya, basta ya, para dejar de acudir al remedio de la caridad. Dedicadas para los que están Abandonados Dedicadas para los que están Sumidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Dedicadas para los que están Desesperados Dedicadas para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Si vas a hacer dos grandes canciones Para hacer bien las cosas Si trajeran las mil ilusiones De los sueños en rosa Y un corazón Y un corazón Que nos transmita el latir, el calor y la fuerza del sol Dedicadas para los que están Abandonados Dedicadas para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Sin un presente Dedicadas para los que están Que están nos vedando Dedicadas para los que están Subidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Abandonados ¿Qué está pasando? Que un par de canciones No nos bastará 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 No nos bastará